Bueno, este es el segundo video Hola, hola Le damos inicio otra vez Tenemos a doña Marta siempre allá Y las patojas allá que siempre están escondidas Allá sacan la cabeza Ok, no hablemos de eso Ok, el tema de hoy va a ser Por qué razón las patojas no limpian el cuarto de don Macari Don Tomás Macari Ajá La verdad, mejor que nos explique bien don Francisco Y luego nosotros haremos nuestra propia opinión Ok, cuénteme don Francisco Ya que estamos aquí pegándole duro a esto Mejor aclarémoslo porque mucha gente nos ha ayudado Y necesita saber cómo vive su familia Le digo una cosa Como yo he dicho siempre Yo tengo mis problemas personales No lo estoy exponiendo al público Porque si lo exponiera al público me preguntara ¿Y tu tía? ¿Y tu mamá? ¿Quién vive allá? ¿Y tu hijo por qué así? ¿Por qué asá? Me hicieron un montón de preguntas mamá Ahora bien, como la gente nos está ayudando A hacer su casita Merecemos darle una explicación concreta Para que ellos vean Exacto Tal vez ahí pues otras personas que lo vean Y las entiendan Van a decir Usted tiene toda la razón Sí, es cierto Porque hay gente que como les dije Que nos está apoyando Y necesitan saber Sí, es cierto Bueno A ver, cuénteme entonces ¿Qué pasó? Vamos a hablar mejor Después de cuando las patojas vinieron a limpiar su cuarto ¿Qué fue lo que dijo don Macari? A ver, cuénteme Pues Después que ellos se fueron Ajá Pues él lo que dijo Que él no le gustaba Que otra persona llegue Ajá Porque yo me dijo Yo tengo mis cositas aquí Dijo todo esto Dijo Y no me gusta Para que lo van a estar meneando Caminando para un lado Para otro lado Entonces le dije yo Mire papá Un agradecimiento es Le dije yo Que fíjese bien Lo que le vinieron a hacer Regalándole Una bendición de Dios Mire las cubrecamas Las sábanas Qué alegría Es que vos dejálo Yo estoy diciendo mis cosas Que estuvieran meneando allí Y sacándose Llevarlo No se llevaron nada Ellos no se llevaron nada Mira estos rompieron No tampoco Y no usted ha rompido eso ¿Puede? ¿Y qué era? Eh lo que era El papel de coelete Ajá Ajá Entonces Es que aparte Los que vinieron Dijo y me dijo Es que los que vinieron Dijo y fíjate pues Esos vinieron Nos saludaron Y me pidieron permiso Para entrar Y solo aquí llegaron La puerta Miraron para adentro Y ahí se fueron ¿Y quiénes eran? Es que pasó así Ajá Llegaron ellos Nos saludaron Vaya Nos saludaron Pero ellos no llevaban Nada ¿Quiénes? ¿Qué es? Ah ustedes saben Sí Ellos habían dejado Aquí atrás la casa Entonces llegaron Saludaron Entonces dijeron Con mi papá Dijeron con mi papá Este Nos da permiso Dijo Entrar Dijo Está bien Dijo Vamos a sear allí Está bien Dijo Bueno Y en eso pues Que se fueron Y luego regresaron Y cuando ellos se fueron Ya venían Atrayendo las cosas Muy buenos días Dijeron ellos Van nuevamente Van Entonces Ya entraron directamente A la casa Y ahí entraron directamente Entonces yo Yo allí Ya no les dije nada Ok Hagamos una pausa Aquí Vamos a hablar aquí Con ella Ustedes Vinieron primero temprano Sí A pedir el permiso A ver si yo nos decía Que nos diera su autorización Fue para nosotros Poder entrar A haciarle ahí Ajá Y después ustedes Estuvieron aquí Y regresaron A traer las cosas Más que todo Ustedes se fueron Sí Después al rato Vinieron otra vez acá Ajá Entonces cuando ustedes Vinieron Ya solo Dijeron buenos días Y ya se fueron Directamente Al cuarto Y ahí se dio cuenta A él De que cuando Ustedes entraron Que ya no le pidieron permiso Supongamos Que pues Ajá Que iban a regresar Pero él Tal vez Lo tomó De otra manera A veces Y de pronto Él hubiera querido Que ahí mismo Le pidieramos permiso Ah Pero nosotros Ya teníamos eso De que vamos a entrar Y un solo Porque ya nos dio permiso O sea El mismo día El mismo recinto Solo que ustedes Fueron a traer las cosas Nos tardamos un poquito Y venir a traer Ahí te traían las chamarras Y todo eso Ah Lo que es el almohadro Ah Si por eso Que yo vi ese pedazo De video Que estaba aquí Luego Ah bueno Ok Si comenzamos Ya de ahí entraba Más comenzamos A hacían Y le preguntamos Que era lo que quería Que sacáramos Y él decía Que si Hasta más Él se metió Y fue a menear Más Y hasta más Más sacura Más sacura O salió Más basura Más basura Salió Ajá Vaya Ok Después nos cuesta Su versión Chicos Vamos a Menear casi Todo Y él nos ayudó Ahí Verdad Yo voy a recoger La basura Dijo Gente Nos la recogimos Mejor Hasta más Va a ser Hasta acá Es cierto Que nosotros Nos hubiéramos Meneado casi Todo Pero él Entró Y comenzó A menear Pero con eso Que le está Diciendo Es algo Como que Nosotros Estabamos Y la almohada Que le pusieron En el colchón Lo sacó Ah ¿Sacó La almohada? Sí La almohada Que ellos dejaron En el colchón Y él lo sacó ¿Por qué Lo sacó No le gusta ¿Qué? No le gusta Ellos le dejaron Para que usted No ensucie El colchón Sí Pero no me gusta ¿O sea que lo quitó? Lo quitó Lo van a ir a ver ¿No? ¿Ah? Lo van a ir a ver No, no, no No tiene colchón No, no tiene almohada Encima el colchón Pero, pero ahí está él Ahí está No, mejor Bueno En cualquier momento Le puedo sacar una foto Mejor Para ver bien Ustedes ve que Mejor vamos a ir a ver Nos vamos a engañar Es tremendo Ok O sea que el señor El señor El señor es enojado Solo que ahorita Como ya es mayor Ya se le bajó Pero todavía tiene Esa autoestima Vamos a decir No sé qué Alta o no sé Ya está grande Es que ya Los ancianos Hay que tenerle mucha paciencia Porque ellos así son Ya es la edad Como niños pequeños Sí Bueno Ok Miren aquí Este A mí puede que ya soy viejito Y ya me tienen que tener paciencia Nada Que atarrera Ok Dejemos esto acá Ahorita vamos con don Francisco Que él nos explique Por qué Están esas cosas de gallina Ahí Como lo dijo la gente Eso que no te explique Es que Va Aquí tenemos don Francisco Don Francisco Ok Ahora este La gente Yo voy a hacer Les voy a preguntar Lo que la gente Me está preguntando Sobre ese tema Porque el tema importante Es eso Va Muy bien Entonces Entonces este ¿Qué le iba a decir yo? De la gallina Decir ¿Por qué? ¿Por qué están esos nidos de gallina? Ahí La gente dice que tal vez Ustedes se lo van a ir a meter Por maldado No sé O porque no lo llevan Porque no se llevan bien O porque tal vez Ustedes lo odian Pero Tomémoslo así Porque la gente Sí lo dice Deme una explicación Ahí sobre eso Yo sé que usted Tiene su respuesta Bueno Empecemos ¿Por qué razón Don Francisco Por qué Este Están esos nidos de gallina Ahí Y esa basura Pues El primer punto Es Como una gallinita De mi hija Que Se iba a echar Entonces Me dijo Ella Papá Me dijo Dice que si le voy a dejar La gallina Aquí afuera Me dijo Lo va a comer Los chuchos Me dijo Los huevos Si es cierto Mi hija Le dije yo Entonces ¿Será que No me da permiso Este Papá Tomás Allí Me dijo Bien Mi hija Le dije yo Porque allí Como yo mismo Hice un tapesco allí Entonces Pero en el En el corredor Lo que es de la casa Mismo de nosotros Va Pero como está Ya metido así Para donde él Entonces Le dije yo Papá Le dije yo Si Yo digo Que no le afecta Le dije yo Voy a echar una gallinita A mi patoja Aquí Le dije yo Entonces La chumpipa Le dije yo Porque aquí Van a ponerle Si no Si no los chuchos Lo comen Le dije yo Entonces Como hay una chuchita Que come huevos Le dije Vaya amigo Allí ponerme Aquí no me quita nada Me dijo Ahí no me quita nada Otra cosa Que no está abajo Yo a ver Que me siento Allí abajo Allí arriba No quita nada O sea Que la gallina Estaba arriba Sí Arriba Los nidos Porque yo Le he hecho Lo que es Dos sorconcitos Aquí Y dos sorconcitos Y cuántas gallinas Había Solo un nido Solo un nido Ajá Porque de otra manera No se puede Póngale trapo O papel Ah sí sí Verdad Ajá Todo eso no se puede Porque agarra un hediondo Exacto Entonces Tiene que ser una basura Lo que es el zacate O sea Que esa es la basura Que decían El zacate Ajá Claro Ah Yo pensé Que era Yumbos O Golosina Así Ah Es el zacate Entonces Ajá El zacate Proviene El zacate Proviene Para que los huevos No se quebran Y no agarra olor Ajá Eso es Entonces En ese punto Es entonces Y esto es Que vieron Estas personas Y yo quisiera Que me comprendieran Y me entendieran Porque No es una No es una De cuestión De Eh Para tener Un gran Odio Contra uno Ajá Contra mi padre No Eso no Ajá Lo que tiene Mi papá Es que Es muy enojado Y birrinchoso Y bilioso Bilioso Y enojado Entonces le dice A mi hija Cuando entra ahí No sé Ya puso la gallina Mi hija Bueno Dice Y ya lo saca Y ya estuvo Entonces ellas No van a estar Entrando y entrando Porque a él No le gusta Ajá A él no le gusta Quiere decir Que a la hora Que las patosas Se fueron Él se enojó Sí Cuando ellas salieron Pues ellas se fueron Entonces él me empezó a decir Mira Me dijo ¿Para qué dejaste entrar Esta gente? Me dijo ¿Y por qué? Dije yo Aparte a aquellos que vinieron Me dijo A ellos me pidieron permiso Para entrar Pero eran los mismos Y no son las muchachas Pues papas Las patosas que vinieron Ahí venía el chino también No me dijo Es que ellos se fueron Como ya no mira Ajá Quiere decir Que quiere decir Que el señor Pensó que eran otros Eran vosotras Y hicieran ustedes mismos Y hicieran los mismos Bueno muchachos Sí El señor Ya está perdiendo El conocimiento Sí Es que ya es la edad Por él Ya no alcanza a ver bien Por él Ah sí También eso nos dijo ¿Se acuerda Cuando yo les dije A ustedes Cuando ustedes le preguntaron A él Este Don Tomás Dijo Don Macario Le dijo ¿Usted alcanza a ver bien? Sí Yo alcanza a ver bien Entonces fue Cuando le dije yo A él Papá Le dije yo Ahí está en el video Papá Le dije yo Digue lo que es Le dije yo No diga mentira Usted Le dije yo No alcanza a ver bien Pero ni yo Le dije yo Yo hasta la calle No alcanza a distinguir A la persona Quien es Mucho menos Usted que ya lleva 90 años Le dije yo Entonces fue Cuando dijo Solo alcanzo a ver Solo ahí ve Y eso está en el video ¿Qué video es? En el mismo Donde fuimos a hacer La limpieza Porque él dijo Que si alcanzaba A ver a larga distancia Nos enseñaló Para la calle Y de ahí Dijo Ok Tenemos Tenemos también Otra pregunta Para don Chico Que él me dijo Más o menos Que se le está Haciendo el cuarto A él Pegado junto A todos Ahora bien Dice don Chico Que el señor ¿Cómo se llama? Don Macario Don Macario Don Tomás Que él no está De acuerdo No está de acuerdo Así es Ok Lo vamos a explicar Mejor Y vamos a pausar Vamos a Después de estos cortes De estos cortes Comerciales De este corte Comerciales De este corte No corte De ese de huispil No No ese corte Porque ya pensamos Que el corte Que usa mi mamá No Corte de cortar ¿Así ves? Sí hombre Corte Bueno Nos vemos en el siguiente